agarrala mierda agarrala 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 el pico agarrala el pico con la gorra con la gorra con la gorra con la gorra verga agarrala 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 Larry, son buenos a agarrar cola, perro, oíste Larry, Larry, la mera bestia, agarrar cola, hermano de él, él también es agarrar cola Mire, grábelo, por favor Con una camisa, enrolla nomás No, yo le dije que salieron para grabar un video No es bien mierda, don Daniel